Hey 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 familia como están? Bienvenidos a mi canal, Posweb, donde jugamos, nos leímos y de vez en cuando aprendemos algo útil para no ser los que siempre mueren en las partidas. Hoy les traigo un video que sinceramente le va a cambiar la vida en mobileño, bueno tal vez no la vida, pero si al menos la experiencia de juego, si si ya se que eso es lo que todos dicen, pero confía, te traigo 5 consejos que te van a hacer mejorar en una manera épica en tus partidas, así que sin más soy yo, vamos a darle, ponte cómodo y que empiece la diversión. Consejo 1. Aprenda a dominar un héroe. Ok, primer consejo y el más importante, si quieres dejar de ser el carrito de compras que siempre llevan al final de la partida, aprende a dominar un héroe. Si, sé que te gustan todos los héroes porque están facheos, hay que admitir, están facheos. Y quieres probarlos todos como si fueran sabores de helado, pero espera, si realmente quieres mejorar, enfócate en uno o dos héroes, allá te doy hasta tres héroes, haz que esos héroes sean tus mejores amigos, que conozcas hasta el color de sus calcetines, o bueno, sus habilidades al menos. Si sabes de memoria cada uno de sus movimientos, cuándo usar sus combos y cómo es hacerles frente a otros héroes, vas a empezar a reventar partidas y dejar a todos con la boca abierta. Pero ojo, al decirte que practiques con uno o dos héroes, no significa que te estoy diciendo que no utilices los demás, utilízalos, pero de vez en cuando. Ah, y cuidado con cambiar de héroe en cada partida solo porque sí, no estamos jugando a las sillas musicales. Escoge uno, ama a ese héroe y deja que te lleve a la gloria. Consejo 2. Conoce los doles y posicionamientos. Consejo número 2, mis amigos, conoce tu rol y por favor aprende a posicionarte bien. Esto es súper importante. ¿Sabes cuántas veces he visto a jugadores tiradores metiéndose en medio de la pelea como si fueran tanques? ¡Un montón! Y claro, mueren en tres segundos y luego se preguntan por qué. Si eres tanque, tu misión es recibir el daño, no hacer todo el daño. Si eres tirador, quédate atrás y dispara desde lejos. Y si eres mago, ya sabes, lanza tus hechizos y desaparece antes de que te encuentren. Así que la próxima vez que entres a una partida, piensa dónde debería estar para no morir en dos segundos. Y si la respuesta es al frente de la pelea siendo tirador, pues amigo, estás un poco perdido. Consejo 3. Rotaciones y control del mapa. Ahora viene uno de mis consejos favoritos, rotaciones y control del mapa. Y no, no es lo mismo que dar vueltas sin sentido por el mapa. La idea es que te muevas con inteligencia. Si estás en una línea y ya hiciste lo tuyo, no te quedes ahí parmeando minions como si fueras un jardinero. ¡Mire el mapa! Fíjate que está pasando en otras partes y ayuda a tu equipo. Porque créeme, quedarse en una sola línea todo el juego es como ir a una fiesta y no hablar con nadie. Así que muévete, haz presencia y asegúrate de que el enemigo sepa de tu existencia. Y ojo, no me olvido de los objetivos importantes del mapa. ¿Ves esa tortuga que está ahí solita? Y el Lord esperando a ser conquistado, ¡ve por ellos! Si tu equipo controla los objetivos, tienes media partida en el bolsillo. Así que la próxima vez, menos farmeo y más acción. Consejo 4. Will flexibles y adaptables. Ahora, este consejo va para todos esos que siempre hacen la misma will sin importar lo que pase en la partida. No amigos, no. Los will tienen que ser flexibles y adaptables. Piensa en ellos como ropa. No te vas a poner un abrigo en pleno verano, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí. Si el enemigo tiene mucho daño mágico, no sigas construyendo puro ataque físico como si nada. Ponle resistencia mágica a tu R. Si te adaptas a la situación, serás mucho más difícil de derrotar y tu equipo te va a agradecer poner full daño cuando no era necesario. Así que recuerda, no todo es daño. A veces sobrevivir un poquito más hace toda la diferencia entre ser el R de la partida o bueno, el que termina en el suelo. Consejo 5. Comunicación y trabajo en equipo. Y llegamos al último consejo, pero no por eso menos importante. La comunicación y el trabajo en equipo. No, esto no es un juego en solitario. Así que por favor, no seas ese jugador que va por ahí haciendo lo que quieres sin decir nada. Use el chat rápido, las señales, lo que sea. Si el enemigo desaparece, avísale a tu equipo. Si vas a derrotar a otra línea, díselo a los demás. La comunicación es clave para que las peleas en equipo salgan bien. Porque créeme, no hay nada más frustrante que lanzarte en una pelea y darte cuenta de que eres el único que está ahí. Porque nadie sabía lo que ibas a hacer. Así que familia, hablemos. No estamos jugando en modo sigiloso. Habla con tu equipo, coordínate y verás como todo mejora. Y oye, trabajar en equipo hace que todo sea más divertido. Menos estrés, más risas y más victorias. Y ahí lo tienen, familia. 5 consejos épicos para que empieces a mejorar en Mobile Legends. Si aplicas estos trucos, te aseguro que sales del rango de épicos. ¿No estás cansado de estar ahí? Pues utiliza estos consejos. Y todas tus partidas van a ser mucho más emocionantes. Y quién sabe, tal vez hasta te conviertas en la próxima estrella del juego. Si te gustó el video, no seas tímido. Dale un like, suscríbete al canal y activa esa campanita. Para no perderte ni un solo video. Y oye, déjanos en comentarios tus propios consejos. O cuéntame cómo te va aplicando estos. Vamos a crear una comunidad de jugadores pros. Adiós.